El tema es que han habido serias denuncias. Primero, una de las preguntas que se hace la gente es ¿Hay la necesidad de construir una carretera entre Cochabamba y el Beni? Pero que bordee el Timlis, no por el medio. Muchos dicen, ¿por qué esta marcha pide una carretera por el medio del Timlis? Explíquele, por favor, a Bolivia. Ya, a ver, gracias le digo a la prensa. Creo que esta marcha es netamente, legítimamente dueño del territorio. Aquí están los dueños del territorio, los que consisten en los tres lenguas del territorio Timlis. Don Gomercindo, hay una seria acusación. Usted, ¿qué tiene cocales en el Timlis? ¿Usted es cierto o no es cierto, don Gomercindo? Yo nunca he sembrado. Claro que tengo unos cuatro plantas de coca. Claro que tengo unos cuatro plantas de coca. ¿Quién tiene coca? Salió una información de que usted tiene coca. Aquí, hermano, no me vas a exigir que yo tenga coca. El que te habla no tiene nada de coca, hermano. Disculpe, yo le voy a decir algo. En el marco del respeto entre usted y yo, en el marco de esa diferencia y la pluralidad que hay en el país. Muy bien. Entonces, tranquilícese, señor Pradel. Por eso, hermano. Ha salido una noticia. ¿Ya? Que usted habría dicho un medio de comunicación. Ya que usted tiene cocales en el Timlis. Le estoy preguntando. ¿Es cierto o no es cierto para escuchar su verdad? Eso lo estoy preguntando. Ya, hermano, yo le voy a dar el calcón, hermano. ¿Y yo, nosotros, por qué estamos acá? Porque nosotros no tenemos coca, hermano. Claro que tengo unos cuatro plantas de coca. Claro que tengo unos cuatro plantas de coca. Yo no tengo coca, hermano. Yo no tengo coca. Lo vuelvo a decir. No tengo coca. ¿Por qué si voy a tener coca? Claro que tengo unos cuatro plantas de coca. Claro que tengo unos cuatro plantas de coca. No hay entonces cocales. No tiene usted cocales en el Norte. No tengo coca. Muy bien. Gracias, hermano. Que le vaya muy bien. Gracias. ¿Cuántas comunidades del CONISUR se dedican a la siembra de coca? A ver, casi son unos cinco o siete comunidades, nada menos. ¿Siete comunidades que están afiliadas al trópico? Sí, sí. ¿Y tienen mercado para poder vender la coquita que tienen? No tienen, no tienen mercadito. ¿Y pero ellos les aceptan o no les guían? Si están afiliadas deberían tener las mismas ventajas, ¿no? Claro, porque es verdad que, porque, lo que lo puedo decir, porque todas las comunidades que están fuera de la línea de la marcatoria no tienen derecho a tener coca. ¿Por qué? Porque eso es lo que el gobierno lo plantea, ¿no? Y lo hace en un documento. Y eso es un poco lo que acá el pueblo se molesta, porque todos dentro del territorio, somos dueños del territorio y todos debemos tener algo para compartir precisamente la coca. Porque no puede ser que los hermanos locales tengan coca y nosotros sigan, seguimos de peón. ¿Y qué les dicen ellos? ¿Aquí hay un contacto? ¿No va a haber una gestión? A ver, bueno, eso depende a lo largo que vamos a seguir avanzando al tema del proceso, porque cuando decimos proceso de cambio debe cambiarse todo. ¿Esa coca que ustedes siembran, ¿dónde la venden? ¿Cómo hacen? ¿No la siembran? No, 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 o sea que lo poco que tienen, pero lo sacan a vender a un mercadito que, como lo dicen, es más pequeño, un compradorcito, ¿no?